¿Qué es la situación de la región? Muchas cosas, muchas obras a tu pueblo y yo siempre estoy en ese camino. Mira, 2390, el César Vallejo, el polideportivo y estoy seguro que vamos a conseguir el Juan Pascual Pringles en los próximos días. Imagínate tú, obras que nunca se han podido hacer con el gobierno regional y en este periodo hemos estado trabajando articuladamente. Y es lo que yo digo, esa es la política para ayudar a solucionar las necesidades que tiene tu pueblo. En ese sentido, yo no soy solo, tengo mi grupo de personas que me apoyan siempre en política. Y conjuntamente con ellos estamos viendo la mejor opción, la mejor alianza política de que podamos estar y poder participar en estas justas políticas. Ahora, Daniel, tenemos entendido que el movimiento político Fuerza Regional ya habría arreglado sus documentos y que estaría postulando a las próximas elecciones. En este caso, ¿tú igual vas a dejar movimiento Fuerza Regional? Porque tenemos entendido que los candidatos en Chancay hubieras sido tú, en Guarala, señora Mónica Takayama. Pero ha habido unos inconvenientes ya que en las redes sociales se te ha venido criticando que estarías abandonando Fuerza Regional. Bueno, yo acepto todo tipo de crítica, pero como te digo, adelante de mis intereses propios está el interés de un pueblo y el interés de mis partidarios. Yo me debo a todo mi equipo político de gente en la cual Fuerza Regional ha tenido problemas. Como te digo, esta situación de los problemas, lamentablemente, reglamentarios, normativos, no nos dejó armar una sólida lista en todas las provincias. Y ahorita, a última hora, es bien difícil de hacer las cosas. A última hora, es una situación muy dura porque tienes que armar tus 128 distritos y tus 9 provincias. Y es una situación dura en la cual nosotros hacemos un análisis político con toda mi gente para poder estar en el grupo donde podamos visionar a algo más grande. No por nosotros, sino algo grande por nuestro pueblo. Porque tenemos que coordinar tantas necesidades que tiene nuestro pueblo. No solo en oportunidades de trabajo, sino también en obras, en tanto trabajo que se necesita en social, en seguridad, en turismo, en cultura, en deporte. Pero tenemos que, si hacemos una propuesta, yo no voy a venir a mentir a nadie. Jamás he mentido todo lo que he podido hablar o proponer, todo lo he cumplido en mi vida. Y en ese sentido, tengo que manejarme de la misma forma, ¿no? De poder, de lo que se va a prometer o lo que se va a hacer, tengo que darle el contexto de que lo tengo que lograr. Por eso estamos, y el jueves ya, viernes, viernes te puedo dar la noticia ya a dónde nos vamos. Claro, viernes y este, y ver este, ya de una forma concreta a dónde vamos a apuntar, ¿no? Se va calentando la campaña entonces. Sí, porque este, es importante, ¿ah? Porque ya el día, este, sábado cierra todo, ¿no? Porque ahora es un año antes, tienes que estar afiliado, donde vas a participar. Si no es así, estás frito, pescadito, ¿no? Listo. Muchas gracias, Daniel.